¿Te gustaría añadir publicaciones de Twitter en tu transmisión? ¿Añadir comentarios en tu realización puede ser una buena manera para que tu audiencia participe también en el directo? En la primera parte vamos a ver cómo hacer esto con la función vmix social incluida en el propio vmix. Para finalizar te enseñaré cómo puedes crear tu propia plantilla para adaptarla a tu proyecto y te compartiré una plantilla que he creado que espero que pueda serte muy útil. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y te voy a enseñar todo esto. ¡Empezamos! Ya estamos delante de vmix o vmix y lo primero que vamos a hacer es añadir una barra de titulación de grafismo donde entrará nuestro comentario o publicación. Tendríamos que venir a add input como hemos hecho otras veces. Para añadir un título tendríamos que venir a title y aquí tenemos dos opciones, gttitel social o social. Estos, como ya sabéis, gttitel son los que están animados y en esta pestaña social son títulos que tendrán la misma función donde entrará el grafismo pero no están animados. Vamos a incluir los dos. Vamos a elegir cualquiera de aquí. Por ejemplo, este me parece interesante. Y aquí en estos campos no hace falta nada porque esto se va a actualizar automáticamente. Cerramos y vamos a añadir también uno de los otros, uno de los estáticos. Venimos aquí a social. Por ejemplo, este. Le damos ok. Y, como os digo, aquí no tenemos que rellenar nada. Para incluir esto en nuestra realización, por ejemplo, si tuviéramos este vídeo, pues ya sabéis que simplemente es añadirle una capa de overlay. Este, como veis, es el animado. Tiene una pequeña animación al entrar y al salir. Este otro es fijo y simplemente tiene una función de un fundido al entrar y un fundido al salir. Una vez tenemos nuestras barras de grafismo creado donde queremos que aparezcan nuestros textos y nuestras imágenes. Venimos aquí abajo a la herramienta de la hamburguesa, a este botón de aquí. Y venimos a la herramienta Vmix Social. La activamos, nos aparece. Y, como veis, en este caso vamos a hablar de Twitter, pero podríamos también incluir comentarios de Facebook, de Twitch, de YouTube o incluso de IRC. Las funciones de todos ellos, más o menos, son muy similares. Y, en este caso, vamos a hablar de Twitter, pero si lo veis interesante o necesitáis ayuda con Facebook, Twitch o YouTube, podríamos crear un tutorial sobre ello. Ahora vamos a ver con Twitter. Pinchamos el icono y lo primero, el paso 1, nos lo indica aquí. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un login con nuestra cuenta de Twitter. Esto simplemente activará la API. Tendríamos que entrar al login, aceptar y esto nos dará un pin, que es este que yo tengo aquí dentro. En la tercera fase tenemos que entrar y aquí tenemos varias opciones. Si entramos en nuestro Twitter específicamente, pues tendremos nuestro timeline, los tweets favoritos que tengamos en nuestra cuenta y tendríamos la función search, que es para mí la función más interesante y más útil, que es donde podríamos seguir un nombre de usuario específicamente o un hashtag. Y ese hashtag, todo lo que publique, nos aparecerá a nosotros en una lista que vamos a ver ahora y podremos elegir cuáles incluimos en nuestro directo. Aquí abajo tenemos varias funciones para si queremos que aparezcan retweets, solo aparezcan retweets, que contengan fotos. Entonces, por ejemplo, yo voy a pinchar solo los tweets que tengan fotos. En el último paso podemos elegir si queremos que el logo de Twitter se vea en blanco o en azul, eso dependiendo de lo que queramos. Y antes de darle a OK, voy a darle un hashtag para que veáis qué pasaría. Vamos a venir a Twitter y yo voy a elegir un hashtag que sea bastante popular ahora mismo. Por ejemplo, Día Internacional de los Museos. Copiamos el hashtag o lo escribimos. Lo escribimos aquí. Veis que tiene el hashtag, la almohadilla. Le damos OK y ahora lo que tendríamos que hacer es activarla. Ya veis que ha cogido 29 tweets que hay publicados. Y como vemos esto, lo que tenemos que hacer es abrir esta IP simplemente dándole aquí en nuestro navegador. En esta página web vemos todos los tweets que están apareciendo y como le habíamos dicho que solo tengan foto, solo aparecen los que tienen foto. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir algunos, pinchamos, añadimos los que leemos y creemos que son interesantes, los añadimos, aquí van apareciendo y estos se pone un punto aquí naranja indicándonos que están en cola. Venimos aquí a cola y estos son los que tenemos en cola. Ahora, ¿cómo los añadimos dentro de un mix? Minimizamos esto y venimos aquí y le tenemos que decir, tenemos aquí el social 6, este lo vamos a añadir en este título. En título añadimos el social 6 y aquí le decimos que automáticamente actualice cada, por ejemplo, cada 3 segundos y él irá rotando. Ya lo veis aquí. Entonces le decimos que roten, por ejemplo, si tuviéramos muchos, pues podríamos ponerle 1500, depende de lo que queramos. Yo le voy a decir 10 y aquí el límite del texto, en este caso está 140 caracteres, que creo que era lo que admitía antes Twitter, ahora creo que son más, y le daría a refrescar, aunque ya lo está haciendo automáticamente. ¿Y cómo metemos esto en nuestra transmisión? Simplemente, como ya sabéis, tenemos que darle a un overlay, le daríamos overlay. Como veis, ya hemos integrado los comentarios de Twitter dentro de nuestra mezcla, pero la verdad es que esta plantilla no está muy adecuada porque esto a mí me parece muy grande, la foto aparece aquí en medio. Si tuviéramos que hacer una realización, pues es un poco incómodo, no tiene mucho sentido. Entonces ahora vamos a ver cómo crear nuestra propia plantilla para adaptarla a nuestro proyecto. Pero antes me gustaría recordarte que si te está gustando el vídeo, recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar a like y esto hace que el contenido pueda llegar a más gente. Ahora vamos a ver cómo podemos generar nuestra plantilla y cómo podemos adaptarla a nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es venir aquí a la hamburguesa, venir a GT Title Designer. Una vez estamos en GT Title Designer, lo que vamos a hacer es abrir uno previamente creado, porque ya tendremos todo y simplemente tendremos que mover y adaptarlo. Entonces lo que tendríamos que hacer es venir a File, buscarlo, Open, y tendríamos que venir a la carpeta donde Vmix los guarda. En este caso es el disco local, en archivos de programas x86, tendríamos que venir a Vmix, en Vmix Title, y si venimos aquí vemos que está la carpeta GT Social, que es la que vamos a abrir, que son los animados, y si no, tendríamos que venir a los fijos, que son la carpeta Social. Yo lo que voy a hacer es editar uno animado, entonces vamos a venir aquí, yo lo que voy a hacer es abrir el título 6, le voy a dar a abrir, que es el que teníamos, y entonces simplemente tendríamos que modificar los elementos como queramos, tendríamos que pasarnos un rato modificando los elementos, y adaptarlos a nuestra plantilla. Entonces, simplemente para que lo veáis, veis que aquí tenemos la foto, yo la foto la voy a poner aquí, aquí arriba, más pequeña, y simplemente tendríamos que mover todos los elementos a nuestro gusto. Yo no lo voy a editar porque tardaríamos mucho, y ya os voy a enseñar una plantilla que he modificado, os voy a enseñar esta también, y ahora yo lo que tengo que hacer es simplemente añadirla. Vendría aquí, add input, vendría el título, le doy ok, si esto ya hemos dicho que no, y es esta. Y ahora si queremos que los títulos, en vez de que aparezcan aquí, aparezcan en esta otra plantilla, lo que tenemos que venir es a vmix social, en este caso estará minimizado, y simplemente en título, como ya podéis imaginar, tenemos que ponerle nuestro título, refrescamos el título, y ahora ya veis que ha cambiado aquí, tenemos aquí la barra, y aquí nuestra fotografía, entonces pues ya tendríamos más espacio. Ahora os voy a enseñar una que yo he creado, que os la voy a compartir para que la podáis utilizar, que creo que es un poco más adaptable. Y la que yo he creado es esta, y os voy a enseñar cómo quedaría integrada. Entonces yo pondría esto de fondo, vamos a quitar este Twitter de aquí, y como la integraría, simplemente podría ponerle, integrarla de esta manera, veis que cuando yo la integro, aparece, tiene un movimiento, yo la he modificado, tengo los bordes redondeados, que creo que queda un poco mejor, en este cuadro va a venir la foto, y tengo aquí en un círculo, también el logo, y aquí el texto que aparece en el Twitter, y aquí por ejemplo tendría mi videojuego. Ahora como veis, yo podría estar jugando con un videojuego, podrían aparecer Twitters, que la gente está enviando, y por ejemplo, además si quisiera, pues podría ponerle un ticker por encima de todo, entonces tendría un ticker, tendría mi partida de videojuego, yo os voy a compartir esta plantilla gráfica, que está en un lateral por si os gusta, podéis elegir también, todas las que tiene Vmix, que tiene un montón, y ya a vuestro gusto las podéis modificar, ahora ya sabéis como modificarla, y como añadir los Twitter dentro de Vmix, recordad que también lo podéis hacer para Twitch, para YouTube, para Facebook, y lo podéis hacer de una manera muy similar, si no sabéis como hacerlo, y necesitáis ayuda, pues comentadlo en los comentarios, y realizaremos también, un tutorial específico, de cada uno de ellos, y hasta aquí la explicación, de cómo integrar comentarios de Twitter, en Vmix, mediante la herramienta Vmix Social, espero que te haya gustado, te haya resultado interesante, y sobre todo, hayas podido aprender algo nuevo, recuerda que puedes dejar tus dudas, y sugerencias en los comentarios, y esto hace que el contenido, pueda llegar a más gente, por mi parte, esto ha sido todo, dame en un gerén, nos vemos en próximos vídeos, ¡Gracias! ¡Gracias!